Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les digo lo que es la compatibilidad entre el signo de Tauro y el signo de Géminis vamos a ver qué tipo de relación pueden llegar a tener en el mes de febrero y cómo va a ser esta, si va a ser positiva, va a ser negativa o qué aspectos pueden llegar a trabajar o tienen que trabajar para que esta relación se dé bueno aquí una de las dos personas sigue pensando en el pasado, puede ser una o las dos aquí alguien puede estar ofreciendo una estabilidad y me voy más por la persona de Tauro pero igual pueden ser las dos aquí hay que enfocarse en lo positivo, quizás uno de ustedes dos puede llegar a la vida de la otra persona y ofrecerle una estabilidad, ofrecerle una amistad, ofrecerle una relación, ofrecerle algo estable también puede ofrecerle un trabajo, cuestiones que tengan que ver con el dinero, algún préstamo o simplemente una ayuda para que la otra persona salga adelante o quizás estén compartiendo mutuamente esa estabilidad aquí hay que enfocarse en las cuestiones positivas de su relación ver si realmente esta persona está aportándote algo para que tú puedas crecer entonces hay que dejar el pasado de atrás una de ustedes dos o quizás los dos están como muy enfocados todavía en sus problemas en sus inquietudes, en cuestiones del pasado, en rencores, en dolor del pasado entonces aquí hay que dejar de lado esto para enfocarse quizás en esta nueva persona que va a llegar a sus vidas o en esta persona que está en sus vidas y aquí hay que poner atención a las cuestiones positivas que la otra persona puede llegar a darles a su vida entonces básicamente como les digo puede haber cuestiones de dinero, puede haber cuestiones de estabilidad pueden estar ofreciendo una relación más que romántica, una relación estable es como buenos amigos, como vamos a salir, vamos a ver qué pasa no hay tanto romance porque todavía hay cuestiones que tienen que arreglar de su pasado pero se puede dar algo bonito, entonces algo más estable entonces pongan atención a eso, siempre positivo, siempre hacia adelante y si esta persona es la que les está dando estas cuestiones negativas pues obviamente recuperen esa estabilidad y sálganse de ahí hasta aquí el video, espero les haya gustado, si te ha gustado dale a like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video, muchas bendiciones y hasta luego